Seguimos con País al Día, este es un programa fuera de serie mi gente, este es un programa para que usted lo haya disfrutado como ha sido, para que usted tome decisiones, para que usted si tenía alguna duda en cuanto a lo que es su inversión en el área de la Japón Maluta, corrobore lo que yo les había hablado anteriormente. Entonces, yo quiero que ahora Belkis nos dé unas pinceladas, porque después vamos a hacer un programa especial sobre el mall, sobre el centro comercial Colina Centro. Belkis, ¿qué hace que esta gente invierta en Colina Centro, esa gran inversión que hay ahí? Mira, hay una frase muy famosa que en estos días incluso le estamos hablando de un día de hoy, que es, lo que usted va a hacer, hazlo ahora. Colina Centro, señores, hace dos años estábamos hablando de que se iba a construir el mayor centro comercial y todo eso, mucha de la gente que empezó a creernos y empezó a invertir en esos proyectos, ahora mismo se está riendo por la mola de atrás, porque Colina Centro, ustedes luego lo van a ver y en algunas imágenes también que César les va a colocar, cómo es el avance de este centro. Y ustedes saben lo que va a tener este centro, todo lo que usted necesita para vivir, todos los servicios. ¿Por qué el crecimiento de esta zona no había sido tan vertiginoso hasta ahora? Simplemente porque le faltaban los servicios necesarios para que la gente no tuviera que trasladarse hacia el centro de la ciudad. Colina Centro, señores, viene no solamente con la parte comercial, sino con una gran parte de servicios ambulatorios y médicos. Entonces, estamos hablando que aparte de usted tener un supermercado grande, que vamos a tener ahí, que ya está preparando ese señor para poder luego inaugurar a inicios del año próximo, que estamos hablando de que usted va a tener gimnasio, que va a tener todos los bancos, que va a tener los servicios que usted necesita, por ejemplo, laboratorio médico, farmacia, todo lo que tiene un centro comercial. Pero aparte de eso, tú vas a tener servicios médicos ambulatorios. ¿Por qué lo repito? Porque si tú vas a un dentista, tú lo vas a tener ahí. Porque si tú vas a una consulta ambulatoria en un oftalmólogo, lo tienes ahí. Porque vas a tener una serie de servicios acá, cerca de tu casa, al lado si te mudas en aumento. Él ya siempre dice detrás, yo le digo atrás no, al lado, porque la calle que nos lleva del centro es la calle de la entrada Colina Centro. Entonces nosotros no vivimos detrás, estamos al lado del centro comercial más grande y somos parte de ese desarrollo. No es simplemente que tú estás comprando en aumento. Tú estás comprando ahora mismo lo que es hashtag el nuevo centro de la ciudad. O sea, tú no estás comprando un proyectito, tú estás comprando un estilo de vida que tiene una parte comercial y que tiene una parte residencial. Excelente. Entonces, eso es lo importante. Y de hacerlo ahora, señores, el dinero en el banco ahora mismo no gana nada. Entonces, los dólares que tienen, si los mandas ahora, tú vas a ver como dentro de un año o dos años, vas a verlo crece. Porque en el banco no van a hacer nada. Entonces, en vez de estar pensando que se lo voy a hacer mañana, pasado, señores, pasó el COVID. Nos enseñó que las cosas hay que hacerlas ahora. No hay momento para dejar para mañana. Es el momento, entonces, tú ganaste la inversión. Y yo sé que él le tiene algo muy bueno porque él le tiene especial. Bueno, la verdad, mi gente, es que es un problema tener poco tiempo en la televisión. Como les dije, vamos a hacer un programa especializado en el mall, Colina Centro, con todos los detalles del mall. Pero Edgar nos tiene para cerrar el programa algo importante. Adelante. Bueno, básicamente, te quiero dar las gracias, César, por habernos tomado en cuenta para tu prestigioso programa. Y les voy a hacer notar a tu prestigiosa audiencia que tal cual nosotros estamos rodeándonos de buenos profesionales o nos rodeamos de buenos profesionales para hacer el diseño de estos proyectos, para que sean unos diseños de total, digamos, ventajas desde el punto de vista de tecnología. Nos hemos rodeado también con profesionales de las finanzas, con profesionales de la construcción. La compañía constructora es una de las mejores del mercado. Nos hemos diseñado con profesionales de la decoración. Y eso, señores, se constituye en un círculo de excelencia. Todos los componentes necesarios para que esto funcione, para que funcione, para que sea de verdad un producto de calidad, con el mejor valor en el mercado. Cada uno de esos componentes tiene que ser muy bien escogido y tiene que trabajar muy bien integrado. Y tú, Fragoso, eres parte de ese círculo de excelencia. Te felicito, te damos las gracias y espero que tu audiencia te responda comprando mucho en el mercado. Gracias por lo que le toca. Gracias, Belkin. A ustedes, mi gente, gracias de corazón por estar con nosotros en País al Día. Y si Dios nos permite, la semana que viene continuamos con esta serie de programas especiales dirigidos específicamente al área del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, y a las inversiones de este extraordinario equipo de inversionistas que creen en la República Dominicana. Hasta luego.